Es nuestro centenario. Un momento perfecto para echar la vista atrás y así entender mejor quiénes somos y de dónde nos sale todo este carácter. ¿Somos broncos? Pues algo tendrá que ver Arias Gine Aerosol. ¿Somos coperos? Que se lo pregunten a la eléctrica que jugaron cinco finales. ¿Inconformistas? Por supuesto que sí. Desde el día que nacimos en aquel bar Torino. Y sabéis que somos también centenarios. Y como los valencianistas no olvidamos, este año vamos a vestirnos por aquellos que empezaron esta gran aventura. Por los del otro 19. Los que vestían camisa, sport y pantalón, ambos blancos. Sí, esta temporada iremos de blanco. Por ellos. Por nuestros orígenes. De blanco. Y de dorado. Por nuestro futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!